Estamos a prácticamente una semana del plebiscito de salida de este nuevo proceso constituyente, pero a pesar de que uno pensaría que la discusión estaría principalmente enfocado en eso en los últimos días, porque días antes de un plebiscito importante, ¿no? Han salido nuevos escándalos que nuevamente llevan la discusión a los masivos casos de corrupción que azotan al Estado chileno y en particular al gobierno de Gabriel Boric. Todo esto vinculado a figuras del Frente Amplio con vínculos familiares, casos de nepotismo y que han llevado a que Boric, el que en campaña presidencial dijera que iban a eliminar el nepotismo, los vínculos familiares en el Estado y todos estos cargos por temas tanto amorosos como de sangre, decidió salir a defender el nepotismo en una voltereta enorme de las tantas que ya ha hecho y que le ha significado, por un lado, críticas importantes de la prensa como del mundo político. Todo eso además en medio de rumores más bien confirmados por la prensa, en los cuales ya se estarían confirmando varias renuncias al interior del gobierno por estos casos de corrupción y de ministros. Todo eso lo vemos a continuación. El caso Convenios, el caso Democracia Viva de las fundaciones, como mejor se le conoce, es un caso que han intentado tapar sistemáticamente del mundo político, pero que no lo han logrado en la práctica, ¿no? Se sigue discutiendo porque cada vez salen más antecedentes, más detalles con respecto a estos casos de corrupción. Ahora, hay casos que sí logran tapar un poco, por ejemplo, los audios de corrupción confesa y de sobornos del abogado Hermosilla, este que también representaba figuras de la farándula en algunos casos como Julio César Rodríguez, Tomisich, pero también las figuras políticas que van desde la UDI hasta el Partido Comunista. Esa es una cosa bien transversal de corrupción. Eso sí lo lamentablemente lo han logrado tapar bastante y la prensa no lo habló mucho y el mundo político no ha querido investigar demasiado porque los vincula directamente, ¿no? Pero como el caso, fundaciones afectan no tan directamente a tantos políticos, sino que figuras principalmente del Frente Amplio se están enfocando un poco más, ¿no? Ahora, dentro de eso ha ocurrido que ahora empiezan a salir nuevos antecedentes. Y hay varias figuras Frente Amplista vinculadas. Varias figuras en el Congreso como la diputada Pérez, Catalina Pérez, que también tienen vínculos con estos que son evidentes. Y ya sospechábamos que había varios ministros que evidentemente eran cómplices con todo esto, como el caso de Montes. Pero han salido nuevos casos también de nepotismo vinculado a los casos de corrupción. Porque no solo quedan partido político, sino que esto también queda en familia. Porque se descubrió que una de las personas que impulsó más que se aprobaron estos acuerdos con fundaciones políticas vinculadas al Frente Amplio, fue en particular la tía de Miguel Crispi. Que es Miguel Crispi, jefe de asesores de la moneda, de la presidencia y amigo personal de Boric. Y su tía, que curiosamente, siendo familiar, la van colocando en varios puestos millonarios de gobierno, ¿no? Ella fue una de las que apuró más esta situación, ¿no? Todo esto en medio de más desfiltraciones de que el ministro Montes se habría equivocado, diría en alguno, o mentido sería más correcto, con respecto a las versiones de figuras vinculadas a los casos de corrupción de fundaciones. Diciendo que era su asesor, una de las personas, y al final era jefe de un departamento. También están estos vínculos familiares. Y por supuesto, toda esta poco creíble tesis del gobierno, en la cual el ministro no sabía nada, hizo todo bien, y justo bajo su dirección pasaron todos estos casos de corrupción en su secretaría. Justo, justo, ¿no? Ahora, como se vio vinculada la tía de Miguel Crispi, que vale la pena decir que también es de la Universidad de Chile, curioso que muchas de estas figuras son todas de la Universidad Estatal de Chile, ¿no? Y que ella tenía cargos importantes a nivel de ser jefa nacional de asentamientos precarios, y justo en la tía del amigo de Boric, ¿no? Y jefe de asesores, ¿no? Y que también después se le colocó como coordinadora interministerial del proyecto Noa Alameda Providencia, saltando de cargo en cargo en el Estado, salió por hecho a defender el nepotismo en el Estado, ¿no? Y dijo, él dice que, no, yo no juzgo por las relaciones familiares, sino por los méritos. Diciendo que tengo estas acusaciones contra la tía de Crispi, que justo la van colocando en cargo de su gobierno, millonarios, de cargo en cargo, ¿no? Y que está vinculada acá a su fundación. Ahora, esto es bien curioso, ¿no? Porque yo recuerdo que en su campaña presidencial, y fue algo que le ganó bastantes votos, él, de manera correcta, criticó el nepotismo y el apitutamiento, como se le conoce, al interior del Estado con fondos públicos. Y en particular que eso no era correcto y que iban a bajar los sueldos de esos funcionarios políticos y que además iban a prohibir esas prácticas. En el Chile que construiremos no habrá espacio para el pitudo. Y para eso tenemos que pasar a la acción. Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del Estado en cargos de confianza. Sí, es de sentido común, pero usted y yo sabemos que eso no es lo que pasa. Además, tal como propusimos en el Congreso hace años, el presidente, los ministros y parlamentarios no ganarán más de 5 millones de pesos. Es decir, máximo 10 veces el salario mínimo que ocurre durante nuestro gobierno llegará a los 500.000 pesos. Eso es lo que pasa. Propuestas para vivir mejor. Un año y medio después, literalmente todo lo contrario. Lo que él criticó en campaña y con ese tono de voz tan así de predicador, de que esto es lo correcto, etc. Hace literalmente lo contrario. Una voltereta de carácter olímpico. Realmente impresionante. Y lo otro es que como consecuencia de eso, no solo que aquí lo estemos notando, sino que en los medios de prensa, y particularmente figuras como Chatti, también se dieron cuenta de eso. Y lo empezaron a atacar por la voltereta que se dio al defender ahora el nepotismo que se da entre familiares y de vínculo político también al interior del Estado. Es lo que tuiteó en su momento el candidato Gabriel Boric. Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades con cargos de confianza y reduciremos el salario del presidente, sus ministros y los parlamentarios. Esto es lo justo, no más pitudo. No se han reducido los salarios. Resulta que se dijo que se iba a disminuir los salarios al interior de los ministerios. Eso no se ha hecho, está lleno, pero repleto de excepciones. Eso no ha sido así. Y el que quiera que lo desmienta, porque no puede. Eso no ha sido así. Y ahora está el tema de los parientes, de los amigos. A ver, ¿qué dice ahora el presidente? Es de acuerdo a las competencias, ¿no? ¿Y qué competencia tenía Bárbara Figueroa para ser embajadora en Argentina? ¿Qué competencia tiene Miguel de Pueblo para ser embajador en Brasil? Sebastián de Pueblo. Sebastián de Pueblo para ser embajador en Brasil. ¿Qué competencia tiene el embajador Velasco para ser embajador en Madrid? ¿Qué competencia...? Podríamos seguir. Claro, lo que menciona es... A ver, solo para decir lo textual. Dice, él juzga a las personas por su mérito y trayectoria. Y no por sus relaciones familiares. ¿Qué trayectoria tienen para desempeñar un cargo diplomático? Ninguna. En embajadas sumamente relevantes, ¿no? Porque no estamos hablando de cualquier embajada sumamente relevante. Fundamentales para nuestro país. ¿Cuál es la trayectoria? Entonces, bueno... Ahí está. Yo creo que... Es que el que explica se complica. Ese es el problema. El que explica se empieza a complicar progresivamente. Mejor no explicar nada. Porque... ¿Qué van a hacer? Realmente una enorme voltereta, ¿no? Ahora a sus seguidores eso no le va a importar que esa voltereta la hayan dado, que su mensaje no haya incumplido, porque Boric tiene un nivel de apoyo tan duro que es de cerca de un 30% de la población que no importa lo que él haga, lo pésimo que lo haga, las volteretas que se den y las mentiras sistemáticas que realice lo van a seguir apoyando ante todo. Y por eso, ya empiezo a advertir desde ya que hay una posibilidad real que no para la siguiente presidencia, porque tampoco puede por ley, pero por ejemplo, para la subsiguiente, Boric se lance nuevamente como candidato presidencial. Y yo que conozco gente que está en el Frente Amplio, sé que están planeando eso eventualmente, porque aunque un 30% de aprobación significa que hay un 70% de personas que no lo quieren, no es tan difícil que de aquí, por ejemplo, unos años más, para dos elecciones más, y Boric es relativamente joven y podría pasar, la gente se olvida un poco. De la misma manera que ahora Piñera algunos lo están romantizando cuando su gobierno fue una catástrofe, ¿no? O a Bachelet también algunos le tienen una aprobación enorme cuando sus gobiernos ayudan a destruir el sistema chileno y llegan al país a la decadencia y no se sorprendan si hay, por ejemplo, un gobierno de derecha que es mediocre, que no sería raro, venga Boric de nuevo y empiecen a mostrar algunas cosas buenas, empiecen a romantizar su fracaso como si fuera algo bueno y posteriormente que sumen un 20% más y puede llegar eventualmente de nuevo a la presidencia. No se sorprendan si eso pasa para la elección subsiguiente o la siguiente a esa, porque Boric todavía es bastante joven y no sería raro que eso se pudiera dar a futuro nuevamente. Así que atentos con esa situación, ¿no? y esta jugada de defender básicamente el nepotismo, bueno, le están saliendo bien porque el contralor, que el mismo Boric nombró también, vale la pena recordar que ahora también salió a declarar y dijeron que no era necesario sancionar a Crispi o a las otras personas. Recordemos Crispi, asesor personal de Boric, jefe de los asesores y amigo personal de él, ¿no? Y en medio de eso lo llamaron hace algún tiempo a declarar al Congreso por todos estos vínculos a los casos de corrupción con fundaciones y fue como fue a declarar el contralor dijo, bueno, ya le hicieron preguntas, así que no es necesario castigarlo, no hay que sancionarlo y le dio la razón al gobierno cuando decían, no, no era necesario que él fuera pero como ya fue, se quedó cerrado el tema, no investiguemos más, no hablemos más de todo esto, se tapa esta situación porque ya fue, ya fue, para qué ahondar tanto y le dieron la razón, curioso, ¿no? Ahí la contraloría siendo cómplice de estos casos diciendo no es necesario sancionar, no pasa nada y al mismo tiempo le dio otro apoyo al gobierno anunciando que no existe esto de los estados de emergencia municipal y por lo tanto va a intentar bajar las medidas que se están aplicando en La Reina donde se empezó a organizar a los ciudadanos, a los habitantes locales, a los vecinos para que se puedan entrenar y defender contra la delincuencia y en la Florida donde no les gustó mucho esa posición pero decidieron contratar a exmilitares y excarabineros para tener una policía adicional básicamente pero porque eso organiza a la población no les gusta a ciertos sectores de la derecha bien por la Reina más por la Florida pero ambas cosas no existen así que hay que bajarla contraloría siendo bastante cómplice en las estructuras de gobierno la única consecuencia entre comillas positiva de todo esto no es la que se venga a pensar que vaya a haber sanciones por la justicia porque la justicia en Chile no le hace honor a su nombre y funciona pésimo está vinculado al mundo político tampoco contraloría va a ser mucho excepto justificar estos derechos pero por las presiones políticas se espera tanto que Crispi como eventualmente Montes salgan del gobierno ellos incluso están habiendo rumores que la prensa confirma bastante que están esperando que sea el plebiscito y después del plebiscito van a renunciar los van a sacar del cargo y van a cambiarlos por otras personas porque ahora no les conviene a nivel político porque podría generar mucho escándalo entonces van a esperar que pase el plebiscito y así la gente cuando se interese menos el tema político post plebiscito salen con un poco más de silencio es la única consecuencia positiva y bien deberían salir yo solo lamento que la oposición al llamar oposición sea tan blanda podríamos decir cómplice de estas situaciones que nunca logran hacer una acusación para sacar a estas personas del cargo habiendo tanta justificación está más preocupado de hacerle campaña a la favor porque por ese lado está ahora la derecha y también yo lamento mucho que la justicia en Chile no la haga honor a su nombre y que pasa bueno nunca hay sanciones más allá de que renuncias políticas ni a Jackson que también había una serie de situaciones raras hubo consecuencias a ningún político le pasan aunque sea corrupto y que pasa todas estas situaciones pasan de largo cuando en la mayoría de los países todo esto se sancionaría con cárcel en Chile en el mejor de los casos termina con que una mera renuncia y en unos meses si es que en unas semanas llegan a otro cargo estatal lamentable pero más allá de todo eso que les parece este nuevo escándalo vinculado al gobierno creen que son justificadas las críticas que se les hacen o no todo eso comentenlo abajo y antes de terminar quisiera agradecer al suscriptor Julio Serg que se convirtió en un suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube así que muchas gracias te lo agradezco mucho y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando los comentarios que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este video en sus redes sociales nos veremos en el siguiente programa hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!